A ti que te gusta cultivar plantas aromáticas en casa, este video es muy importante para ti. El día de hoy te traigo 5 errores comunes que cometemos cuando las cultivamos en casa. Quédate hasta el final para saber cuál es el más frecuente. El primer error es cuando llevamos nuestras plantas a casa y no sabemos en qué lugar las vamos a colocar. Serán de sol, serán de sombra, serán de poco riego, mucho riego. En estos casos es donde fallamos la mayoría de las veces y terminamos por perder nuestras plantas. Y cuando estamos a punto de cultivarlas de una manera digamos más fácil, las ponemos al lado de una ventana. Entonces colocamos la que no es o a veces colocamos al sol, la que se desarrolla mejor en semisombra. Regamos de más un romero, a veces regamos de más digamos una menta y esto hace que de pronto nos estemos equivocando en el riego. Y cuando nos damos cuenta terminamos perdiendo todas nuestras plantas porque no sabemos en qué lugar ubicarlas. El segundo error es cuando compramos nuestra planta y la llevamos del libero o del sitio donde la hayamos comprado y la llevamos a nuestra casa pero no la revisamos. Resulta y pasa que cuando llevamos estas plantas a casa a veces tienen contacto con el suelo directo y allí se nos propagan mucho las babosas, a veces llegan con esta cochinilla que es la mariposa blanca y esto hace que cuando lleguemos al cultivo o al jardín donde tenemos las otras aromáticas estas se propagan y empiezan a acabar con nuestro jardín. ¿Qué hago yo cuando llevo una planta a casa? Por ejemplo, yo compro mi romero y lo voy a llevar a casa. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a coger algo y como estas plantas también les podemos cambiar el sustrato o simplemente las llevamos, las revisamos porque son muy delicadas, a veces de raíces, hay algunas que sí, hay otras que no. Entonces vamos a tener en cuenta, por ejemplo, si llevamos este romero o vamos a suponer que es otra planta, la vamos a revisar. La mayoría de las veces en estas partes ellas traen las babosas y unos caracoles diminutos. A veces son como huevos, unos huevos transparentes que a veces son como llamativos y nos llaman mucho la atención pero no sabemos que son huevos de caracoles o de babosas. Las ramas, digamos ustedes van a revisar sus ramas cuando las llevamos a casa y le van a colocar en la parte de todo lo que es el sustrato, si no le van a cambiar la parte más suavecita por encima del sustrato, entonces simplemente van a coger fungicida o alcohol al 70% y le van a colocar a toda la planta. ¿Para qué? Por si lleva cochinilla, entonces esto hace que la cochinilla o las babosas o lo que traiga ahí se mueran y tengamos éxito con nuestras plantas. El tercer error es permitir que estas plantas o hierbas aromáticas florezcan. ¿Qué sucede? Hay algunas plantas que cuando florecen terminan su ciclo de vida y ya terminan muriéndose y solamente nos van a dejar semillas. Por ejemplo, si usted sospecha que una planta ya le va a florecer, digamos en esta rama, simplemente coge una podita y le hace de esta manera o a esta también. Esta, por ejemplo, es la albahaca y esta florece, entonces le van quitando de esta manera para que esta no florezca. La mayoría de las hierbas aromáticas cuando florecen tienen un ciclo y a veces decimos no, pero si ya va a florecer, entonces es mejor coger la semilla. Pues si es tu mejor opción, lo puedes hacer, pero si quieres tener la misma planta por muchos años, simplemente la vas a podar donde sospeches que va a salir la flor o simplemente los cogollitos, ya que estos los podemos usar para hacer nuestras infusiones, para todo el trabajo que hacemos en la cocina con este tipo de plantas. Se van a dar cuenta que esta planta les va a durar por mucho, mucho más tiempo. El cuarto error que cometemos muchas veces es que cuando vamos al mercado nos ilusionamos, nos ponemos súper, súper contentos y llevamos todas las plantas aromáticas que encontramos. Resulta, y a veces nos pasa mucho en nuestros hogares, cuando tenemos jardín o no tenemos unos espacios súper gigantes, cogemos macetas y las colocamos todas apretadas dentro de una sola maceta y allí vamos a esperar que estas prosperen. Resulta que si una planta aromática de estas no tiene espacio, porque lo que consumimos de ellas son sus hojas, esta se va a ver como atrofiada, como que no tiene su debido desarrollo y esta empieza a amarillarse, a morirse y cuando nos damos cuenta entonces están todas, absolutamente todas, dañadas. Bueno, en este caso también otro error que cometemos acá es que si una planta necesita más riego que la otra, entonces por ejemplo, si tú mezclas una planta que necesita mucho riego, por ejemplo con este romero que es de menos riego, entonces este romero no te va a durar más de dos meses o un mes. ¿Por qué? Porque este necesita menos riego y por eso esto a veces termina acabando nuestro cultivo. Ahora, si todas las plantas necesitan del mismo riego, bueno, no importa, puedes colocar una o dos en una misma maceta pero con distancia. Por ejemplo, compraste una maceta alargada como para, digamos, ganar espacio, entonces colocas esta en una esquina y esta en la otra, dejando una distancia entre la una y la otra para que tenga su debido desarrollo. Ahora, si ustedes ven que, por ejemplo, esta tiene unas ramificaciones más frondosas y esta menos, entonces la van a dejar un poquito más alejada. ¿Por qué? Porque si a esta le da alguna cochinilla y esta está acá, entonces va a resultar prendiéndole la enfermedad a la otra. Esto sucede mucho cuando cultivamos plantas aromáticas en casa. El quinto y el más importante de este video es cuando nuestras plantas empiezan a enfermar y ellas nos avisan por las hojas. Digamos, ustedes empiezan a ver las hojas arrugadas o hojas amarillas o simplemente las hojas están perforadas, como lo es el caso de la hierbabuena. A esta hierbabuena, por ejemplo, la ataca una cochinilla que se la va comiendo y es como silenciosa pero ella va avisando porque las hojas se empiezan a poner como amarillas y con unos roticos. Simplemente, ¿qué van a hacer? Van a coger y le van a quitar esa hoja y la van a desaparecer del cultivo de donde la tengan porque si la quitan y la ponen ahí, esta va a terminar propagándose por todas las plantas. Ahora, por ejemplo, en este caso de la albahaca, ustedes la ven acá, ella también presenta como unas manchitas negras. Cuando ustedes vean eso en las hojas, empiezan a quitarle las hojitas y esto hace que evitemos que la planta, que la cochinilla o el insecto que la esté atacando muera. Ahora, si ustedes, por ejemplo, tienen la cochinilla blanca, esa también la ataca la cochinilla algodonosa, simplemente van a usar fungicidas orgánicos. ¿Por qué? Porque como nosotros empezamos a consumir estas plantas y a veces esos tidas químicos son perjudiciales para la salud del ser humano, entonces vamos a terminar arriesgando nuestra vida por estar usando este tipo de fungicidas. En un próximo video les voy a enseñar a hacer un fungicida orgánico para este tipo de hortalizas, para que tengamos una vida saludable y siempre, siempre vamos a tener este tipo de plantas en nuestro jardín saludables y de una manera frondosa, sin que nos falte para el día a día en nuestro hogar. Cuéntenme ustedes qué problemas han tenido con sus plantas aromáticas.